Nada, dejar aquí toda la gema Ostras, que estamos volando Estamos volando, gente What? No, no, no Ostras, tío, nos peta el server, nos peta el server, eh Buenas pistas, buena coña No, no, tío Chavales, nos acabamos de pasar el juego Eh, eh, eh Chavales, chavales, chavales Buah, buah, se me ha petado todo Chavales, mirad donde estamos Mirad donde estamos Mirad el mapa entero En el espacio Mira las islas, mira las islas Esto es precioso Qué cosa más bonita No hay huevos a saltar Va, va, saltamos, saltamos A la de una, a la de dos A la de tres Ueeeeee Ostras ¿Qué pasa? ¿Estamos cayendo? Mira, mira, mira Eh, creo que sí ¿Qué dice? Mira, mira, mira Como, ostras Como en el battlefield, tío Para que luego digáis Tan, 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 tan Tan, tan, tan ¿Dónde está el bote? Está volado Mira a Juan Como cae Juan Mira la tormenta ¿Que tenemos la tormenta encima o qué? Que nos entramos dentro Ostras, ¿estamos cayendo? Flipando A la, a la mierda el server, ¿no? ¿O no? No, 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 no A la mierda el bote ¿No? Mirad la tormenta Y mirad de la... Mira la tormenta Qué pequeño se ve, chaval Flipe, tío Ya, el mapa es grande, eh Mira, mira la tormenta Mira el tornado Qué guapo Algo, algo escondido No te creo que Nos tiremos dos horas cayendo Mira las nubes, eh Bueno, bueno el viaje Chaval, qué guapo Hostia ¿Cómo os la habéis jugado un huevo? Si le llevamos diciendo una hora Que los botes vuela Digo, mira que vienen con el bote de remo Sí, bueno, ya no Hostia, qué loco, chaval No, no, que ya hay clips y de todo Está bonito y todo, eh Sí, sí, que mola, mola Si hay una foto desde fuera del mapa Que se ven todas las islas Qué cosa más bonita, eh Yo soltaba antes un bote de remos Y se ha desaparecido Ha sido una, ha echado bola Y estamos viendo que os bajaba Y si digo, guau, a chuparla Hola chicos y chicas, qué tal Yo soy Miguel Bienvenidos un día más a mi canal Esto es un vídeo de Sea of Thieves Muy especial Es el primer evento grande De la comunidad de leyendas de Sea of Thieves Para el que no los conozca Por aquí Dejo un enlace a su canal de Discord Y también a su canal de YouTube Es una comunidad hispanohablante Al igual que ya lo es Las ratas inmundas y Sea of Thieves Y me invitaron pues a jugar con ellos Junto a otros grandes streamers Que dejo por aquí A todos los participantes Le mando un saludo a todos Un placer jugar con tanto streamer Gente que lleva mucho tiempo Jugando en directo a este juego en Twitch Yo sinceramente soy un poco nuevo Ahora mismo en Twitch Pero me alegro de conoceros a todos Y cada uno de ustedes Y bueno así pues dejo por aquí Sus canales Y bueno Os ayudo a que tengáis Un poquito más de visibilidad En este juego Que es maravilloso Pues bien chicos La idea era Hacer el primer aniversario Me invitaron a jugar con ellos Y me dijeron Oye Miguel ¿Por qué no hacemos un récord mundial? Así De chill Por la cara Pues bueno Pues buena idea Estuvieron desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la madrugada Jugando Yo jugué 9 horas En el directo Pero hubo gente que estuvo desde las 10 de la mañana Jugando a saco Farmeando cofres La idea era farmear el máximo número posible de cofres del capitán Y conseguimos un total de 1056 cofres del capitán Lo pasé mal gente Jugué a 400 de ping El servidor iba a petar Iba a explotar Porque al haber tanto objeto en pantalla Y tanto objeto en el servidor Lo que ocurría era que Se sobrecalentaba el servidor de una manera increíble Y la gente se teletransportaba Yo no podía ni agarrar objetos La verdad que fue bastante complicado Pero realmente luego salió todo bastante bien Eso que habéis visto al inicio Es solamente uno de los problemas que tuvimos En la partida en el servidor Pero fue la verdad que bastante gracioso Y bueno chicos Dimos también un homenaje a Glitterbeard Que para el que no lo conozca En el juego han metido unos diarios La gente me ha pedido que haga una guía sobre ello Pero no la voy a hacer Ya que RAR Quiere que este tema se trate con respeto Y os explico un poquito el tema Es básicamente un trabajador de RAR Que murió hace un tiempo Y han querido rendirle un homenaje Han estado trabajando durante un año En introducir una historia Y un easter egg muy chulo Que no voy a desvelar El que lo quiera buscar que lo busque Pero yo no me voy a encargar de subirlo Y está muy guay Porque los chicos de RAR Se han empeñado en darle este homenaje A esta persona Y bueno gente En definitiva Aprovechamos este evento Para poder darle un homenaje Como se merece De la comunidad hispanohablante A este hombre A este trabajador de RAR Que le puso mucho amor Y mucho cariño al juego Y espero que de alguna manera Pues RAR lo vea Le llegue Dejo en la descripción Un tweet Que por favor Sé que no pido nunca nada Pero me encantaría Que le deis retweet a Saco Y que le llegue a RAR Y que de esta manera Vea lo que la comunidad hispanohablante Es capaz de hacer Bueno chicos Os dejo con Un video Un resumen de mi directo Y al final Un video muy guay De los chicos De leyenda de Sea of Thieves Que se han currado Que me encantaría Que lo veáis Y a ser posible Que vayáis al video original De ellos Y le deis un buen like Así que nada chicos Disfrutad del video Nos vemos Estábamos buscando Para montarme con él Ha sido brutalísimo ¿Tú has saltado Cuando estábamos subiendo? No Desde abajo No papi Hola chicos y chicas ¿Qué tal? Yo soy Miguel Bienvenido a hoy Bienvenido a Sonido Hola Yo tengo todo cortado ¿Qué tengo que poner? Yo soy más de 11 Yo soy más de 11 Más de dejarlo aquí Méralo Te picho Te picho Se nos ha ido al lado ya ¿eh? Gente Con tanto farmeo Se nos ha ido muchísimo Porque vamos a estar aquí. Madre mía. Lo siento, tío. Es que no podía aguantarme ya, tío. Me estás vaciado, tío. Dios mío. Se va a ser el héroe, ¿no? Tío, no se sierra el héroe. Madre mía. ¿Qué música es esa, tío? ¿La que tengo yo en directo? No, el capitán Pilote creo que ha puesto música. Hostia. Dale, Juan. Es un cabrón. Es que va, tío. Ya no puedo seguir con la farsa. He sido yo, tío. No sirve. Qué guapo, hijo de puta. Hostia. Es que ha sido irte. Guapísimo. Hostia. Queremos dibujar al Glitter Bear con lo que sobre, tío. ¿En serio? Y las gemas con la barba, ¿sabes? ¿En serio? Pues sería... Sería estupendo, eh. Sería estupendo. Sí, es una locura, eh. Ya que suspendía... Si ha dicho eso, triunfamos. No triunfáis. Ya es que el dibujo suspendía en el cole, pero... Si no, te echamos una mano. A ver, entre todos igual algo podemos hacer. Pero eso, las gemas de barba... ¿El qué? ¿El qué? ¿Sabes? Tío, así locura, ¿no? Si no, unas X por ahí, yao, tío. Pero tío, esto está quedando de puta madre. Puede quedar muy top, la verdad. ¿Y sobra para hacer un nepe gigante o no? Yo creo que sí. ¿Un...? Vale. Me he cargado a alguien. ¿Qué? ¿Qué? Un nepe, un nepe. Perdona, perdona, perdona. ¿Un nepe? ¡Así, sigo! Eso luego, cuando lo deshacamos, hacemos un nepe. Vale. La nepe está como muy fuerte. Si, si, entra, entra. Es que... Yo veo a Miguel ir flotando, tío, para este Aladín. Es que soy Aladín, Juan. Ahora mismo soy Aladín, mira. Muy bien. Lo siento. ¿No? Es brutal, eh, gente. Como se está quedando esto, eh. Muy, muy grande, eh. Brutalísimo, eh. ¿Cómo controla la peña, tío? ¿Qué? Yo creo que se está quedando toda mi navegador. ¿Cómo controla esta y al a coche en el mundo? No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísimo, pero hay que esperar que se haga de noche, tío. ¿Qué te ha parecido esa técnica, Peri? ¿Te ha molado o no? Aquí es la sombrita. Las rocas, creo que las rocas. Diabolic, bienvenido. Muchas gracias por el follow. Disfruta de esto, que esto no lo vas a ver todos los días, tío. Son 1056 cofres de Capitán, apilados, creando el logotipo de la leyenda de Sea of Thieves con el primer aniversario. Como veis allí. Y allí el logotipo de Glitter Beat. ¿Cómo no lo vamos a vender, Phoenix? Pero eso va después. Ahora me peta esto. No, 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 no. Apagado. Anuri, 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 te he sentado. Dios. Tío, Dios que sabroso, lo veo como si estuviese muerto, tío. ¿Qué dices? Si no llevo a espalda, deja la puta. Todo centro de la E, todo centro de la E. ¿Qué te digo? Pardo, lo quiero taparte. Mira a ver. Tranqui, tranqui, tranqui. Qué guapo, tío. No puedo tirar algo de hilo. Qué guapo, tío. No puedo tirar algo de hilo. Ponte ahí, delante de mí. Comparte con el temazo. A ese no le ha gustado cómo tocaba. Que se haga la foto, ya de aquí. ¡Gracias! 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 Then we'll all raise our voices A song in our hearts And set our eyes on distant shores With wind in our sails again They'll be cheering and calling No more squabbling and bawling When we have the wind in our sails When we have our feet on the ground We'll sow our good fortune around There'll be feasting and pleasure No more rationing and measure When we have the wind in our sails When we have the wind in our sails No more astonished Gracias por ver el video.